hola amigos sportrim bienvenidos a la previa entre perú y venezuela en este vídeo veremos cómo vienen ambos equipos las posibles alineaciones y el favorito en las apuestas para ver a qué metemos el billete y nos da un buen red económico vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega este domingo 5 de septiembre a las 8 de la noche hora peruana en el estadio nacional de lima donde nuestra selección peruana de fútbol recibe la selección de venezuela partido válido por la jornada 6 de las eliminaturas americanas a catar 2022 otro partido clave en nuestro tortuoso rumbo al mundial donde al fin somos amplios favoritos pero no por eso será un trámite nada que ver porque a nuestra selección ningún rival es fácil si bien ya venimos con el recuerdo fresco de la victoria por la mínima diferencia en la copa américa contra este rival eso no significa que tenemos tres puntos en la bolsa sabiendo que por allí a veces gareca le falla el planteamiento inicial o no replantea del todo bien o incluso el tema de las lesiones puede aparecer como en el caso de sergio peña hay factores que en la previa de un partido tan decisivo como éste deberían ser tomados en cuenta aparte este partido junto con el de bolivia es donde seguro seremos favoritos a ganar de local de hecho en cuatro partidos jugados en el estadio nacional de lima hasta ahora no hemos ganado y contra la selección llanera esperemos sacar nuestro primer triunfo porque si encima revisamos al rival vienen mal tanto dentro como fuera de la cancha el partido pasado los argentinos desnudaron muchas falencias en el juego de la vino tinto y las lesiones a último minuto han hecho que se convoquen a jugadores de su liga local encima uno de sus referentes como salomón rondón fue impedido de venir por la premier league o sea en mejor momento no podíamos agarrar a los chamos pero como repito no hay que confiarse porque al igual que como el jueves pasado todos jugaron para perú menos perú ahora todo juega por nuestro lastimosamente cuando tenemos que hacer nuestro trabajo cuando sentimos esa presión excesiva sobre nuestros hombros es allí cuando nos tiemblan las piernas y ese temple que separa a los hombres comunes de los ganadores no siempre se nos ha dado ojalá que en este partido podamos encender el gen asesino y ganemos por segunda vez en las eliminatorias dicho esto si revisamos las apuestas traías por nuestros amigos de culvet la mejor casa de apuestas del mundo que vino al perú con tu inscripción hoy día ingresa al sorteo una camiseta del canal además duplica tu dinero con el bono de bienvenida por solamente registrarte le dejo el link de inscripción en la descripción de este vídeo y también el comentario fijado culvet la nueva casa de apuestas que vino con todo al perú dicho esto gracias a las mejores cotas de culvet vemos como le decía que somos ampliamente favoritos frente a los venezolanos así que los hinchas de la selección podría meterle un de monedas de manera consciente y sacar un buen rédito económico por allí si te sobró el sencillo del taxi podrías meterle 10 lucas responsablemente y sacar hasta el triple de tu inversión y si vas a cabrán más de dos goles también podría ser ahora si revisamos la racha con la que vienen ambos equipos veremos que hay una gran diferencia nosotros venimos con dos victorias dos derrotas y un empate pero los llaneros vienen mal con tres derrotas dos de manera consecutiva y dos empates de hecho no ganan desde noviembre del año pasado cuando lo hicieron por la mínima diferencia contra chile encima si revisamos los últimos cinco enfrentamientos entre ambas selecciones vemos que también estamos invictos con dos victorias y tres empates la última victoria venezolana sobre nosotros fue en el amistoso en el que perdimos por la mínima diferencia en el 2015 y en un partido oficial fue en las eliminatorias a brasil 2014 cuando nos derrotaron por 3 a 2 en el 2013 o sea son ocho años sin saber de derrotas oficiales y nunca perdimos contra los venezolanos en nuestro estadio por eliminatorias como les dije el presente no sonríe pero tenemos que hacer el trabajo y ganar a como dé lugar si queremos mantener alguna esperanza y clasificación luego veremos dónde más tenemos que ganar y la calculadora y tanto blablabla de los vende humo por las fueras sacan su calculadora mejor métansela al bolsillo si este partido no ganamos así que por el bien de nuestra selección esperemos que podamos sacar el triunfo ahora si vamos a las posibles alineaciones de la selección venezolana de fútbol veremos en el arco a wilker farines acá si no hay discusión él tiene que estar e incluso en la copa américa del 2019 fue figura si vamos a la defensa estaría alexander gonzález por derecha nahuel ferraresi y mikel villanueva como centrales oscar gonzález por izquierda una defensa que debemos atacarla por los costados para encontrar espacios en los centrales si vamos al medio campo estaría jefferson sabrina por derecha tomás rincón con josé martínez como volante de contención y jefferson soteldo sobre izquierda tanto sabrino como soteldo son los más incisivos y peligrosos en este ataque porque arriba con eric ramírez y joseph martínez salvo que los alimenten no van a causar demasiado daño así que esperemos que la selección peruana pueda neutralizar a soteldo y sabrino como lo hizo la selección argentina ahora si vamos a las posibles alineaciones de la selección peruana en el arco veremos a pedro gonzález a casi no haber duda él tiene que estar si vamos a la defensa iría luisa víncula por derecha a pesar de que el sábado estuvo acá corso veremos si a vínculo está al 100% y llega bien a este partido en la defensa estará seguramente anderson santamaría junto con alexander calens como centrales a pesar del blooper de santamaría a que lo pongan a ramos prefiero santamaría y por la parte izquierda estaría marcos lópez que ojalá también se proyecte bastante porque lo vamos a necesitar en el mismo campo estaría renato tapia con yoshi mario tun en esa primera línea de volantes cristian cua junto con andré carrillo y la novedad sería acá ratzell garcía a ver si entra acá gaby costa ya que si no está peña el primero que estaría aquí sería garcía aunque veremos que dice gareca y arriba estaría como delantero solitario a jan luca la padula por favor no vengan con eso de dos puntas dos delanteros porque se desarma el medio campo la selección y lo mejor que tenemos es este medio campo así que ya pintada tu y tita la cancha sólo esperemos ganar el partido por sobre todas las cosas luego nos preocupamos por si jugamos bien o mal pero mañana contra venezuela los tres puntos hay que sacarlos y obtener nuestra primera victoria como local y arriba perú no se olviden a mí de sportrim que estamos llevándoles la liga 1 la liga 2 la copa perú partido la selección peruana los resúmenes de la fecha las previas los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chao